Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en el país han causado daños materiales, así como el colapso de las vías, producto del mal estado de los drenajes. El azote de las lluvias han obligado a las autoridades a evacuar a familias que se encuentran en situación de riesgo o que han quedado sin viviendas, producto de las intensas precipitaciones. Funcionarios de Protección Civil han manifestado que las personas que se han visto más afectadas son aquellas que han construido en zonas de alto riesgo, lo que representa un peligro para las familias por la inestabilidad del terreno, ocasionando deslizamientos y pérdidas materiales y humanas. Muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a Reporte Estelar. Les saluda como siempre a las 8 y 30 de la noche Stephanie de Sousa. El día de hoy, viernes, estaremos hablando sobre las lluvias en nuestro país porque durante las 72 horas han caído precipitaciones en toda la región capital y en otros estados de nuestro país también y por eso quisimos ofrecer este tema para todos ustedes y ofrecerles esas recomendaciones para tomar las previsiones correspondientes a las temporadas de lluvias. Vamos a hacer en este momento un contacto telefónico con Marco Durán, él es el pronosticador de turno del INAMED y nos va a ofrecer entonces un balance de la situación en este momento. Muy buenas noches, señor Marcos. Buenas noches, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los amigos televidentes. Bien, sí, en las últimas 72 horas se desplazó un sistema de vaguadas sobre lo que es el mar Caribe, sobre Venezuela, lo cual generó abundante nubosidad y originó precipitaciones, digamos, en todo el territorio nacional, siendo más afectados los estados centrales o, digamos, los estados costeros. Este sistema afecta más lo que es, digamos, la franja norte, la franja norte costera del país. Ya este sistema se encuentra más hacia el este, quiero acotarse, desplaza de oeste a oeste, ya está cediendo más hacia el este, ha mejorado el tiempo un poco sobre el occidente del país. Ya para mañana esperamos mejoría del tiempo para el centro y el oriente. Cuando hable mejoría no es buen tiempo como tal, sino mejora de las condiciones que tenemos actualmente. Ceden un poco las lluvias, aunque mañana espero, o el país espera precipitaciones después del mediodía, e incluso puede ser algunas de carácter tormentoso al final de la tarde. Este sistema deja inestabilidad en la atmósfera sobre el país y eso hace que, digamos, se formen núcleos convectivos, sobre todo en la tarde porque el empeñamiento es duro y, bueno, continuarán estas lluvias, pero mucho menor que las que hemos tenido en las últimas horas. Así que ya para el domingo espero que mejore bastante el tiempo. Esta es la situación, digamos, actual del clima en nuestro país. Marco, ¿una recomendación a los usuarios entonces ante las precipitaciones que se esperan para este fin de semana? Bien, fíjate, nosotros sí tenemos nuestra página web, nuestro Twitter y que estén alertas siempre a las indicaciones que le pueden dar los encargados de hacer, digamos, en las alcaldías de gestión de riesgo y de protección civil. Nosotros siempre estamos en comunicación con protección civil y ese es el ente encargado, digamos, que se encargue de las personas, pues, de estudiar los riesgos, de minimizar los riesgos. Bien, muchísimas gracias, Marco Durán, pronosticador de turno del INAMED, por ofrecernos entonces este balance de la situación meteorológica en nuestro país. Y aprovechando que el señor Marcos señalaba la labor que desarrolla protección civil en Venezuela, nos acompaña el director de este organismo por el Estado, Miranda, Víctor Lira. Muy buenas noches, señor Víctor, gracias por venir a Reporte Estelar. Sí, no, muy buenas noches y muchas gracias por ustedes invitarnos y darnos la oportunidad de difundir información sobre este tema. Aprovechando las lluvias que han caído, sobre todo en la región capital, si nos pudiera ofrecer un balance de la situación del área metropolitana y sobre todo, por supuesto, del Estado Miranda. Sí, bueno, fíjate, en el Estado Miranda hay que recordar primero que las lluvias arrancaron desde horas de la tarde del día miércoles y se han prolongado durante la madrugada del miércoles, todo el día de ayer jueves, incluso el día de hoy viernes. Nosotros ya reportamos en todo el Estado Miranda 121 viviendas afectadas, todas por anegación, gracias a Dios, de la entrada y salida de agua, basura y lodo, sin generarse daños estructurales en la vivienda, por lo que sus habitantes, después de pasar a la emergencia, limpian y rehabitan su vivienda. En algunos casos, con pérdida de enseres, en donde se pierde la nevera, se pierde la cocina o incluso el lugar donde, el colchón donde duermen. Y en otros casos, si tienen tiempo de poner estos enseres a resguardo. De esas 121 viviendas, tenemos que 65 están referidas al área metropolitana. Tuvimos el día miércoles, en la noche, el desbordamiento del río Guaire. Allí la protección civil del municipio Sucre tiene un sistema de alerta temprana. Inmediatamente que comenzaron las lluvias, se movilizaron, lograron realizar desalojos preventivos de la población que habita en las márgenes del río, por lo que hoy en día podemos contar de que no tenemos personas lesionadas ni personas fallecidas por estas lluvias. Pero sí, en este caso, se anegaron 61 viviendas en ese barrio La Línea, lo que fue el sector El Hueco y el sector Jóvita. Una vez, como te decía, que se dieron las lluvias, las cuadrillas de la Alcaldía de Sucre, apoyadas por las cuadrillas de mantenimiento Miranda de la Gobernación del Estado, realizaron la limpieza, se movilizaron obreros, se movilizaron maquinaria pesada, camiones para apoyar a la comunidad, apoyar a los vecinos en tratar de volver a la normalidad, todo su entorno, después de que el río había vuelto a su cauce, pero había dejado una gran cantidad de sedimentos, una gran cantidad de desechos vegetales en la vía. A eso se le suman los altos mirandinos, tuvimos 12 viviendas afectadas en el barrio El Nacional, en la ciudad de Los Teques, municipio de Huaycaipuro, allí tuvimos 8 viviendas y en otros sectores se suman las otras 4, que también fueron por anegación, colapso de drenaje, que llevaron a formación de laguna y a su vez esa agua fue ingresando a viviendas. Y otras 44 que fueron reportadas el día de hoy y evaluadas, evaluadas, esto es en el municipio Tomás Lander de los Valles del Tui, allí tenemos su ciudad principal es Jocumare del Tui, tuvimos en el sector de Aragüita 1, Aragüita 2, Los Piloncitos, tuvimos diferentes viviendas también afectadas por estas anegaciones, estas entradas y salidas de agua a vasoviladoras. ¿Estas afectaciones a las viviendas no afectaron su estructura? ¿Estas personas, estas familias estaban resguardadas? Sí, estas familias momentáneamente abandonaron su vivienda, las que tenían dos pisos pasaron al piso superior, otras fueron desalojadas por las protecciones civiles, tanto el municipio Sucre como la de protección civil del municipio Tomás Lander, incluso la protección civil del municipio Huaycaipuro. Hay que recordar que protección civil es un sistema nacional, donde existe una dirección nacional de protección civil, las estadales y luego las municipales. En el caso de Miranda, Miranda está integrado por 21 municipios, existen 21 direcciones de protección civil municipales, donde tenemos muchachos expertos en evaluación de riesgo, muchachos como paramédicos, muchachos como rescatistas, que a la hora de una emergencia se activa dando todo de sí para proteger a la colectividad. Continúa con nosotros el director de protección civil para el estado, Miranda, Víctor Lira, conversando sobre la prevención en el tema de lluvias y comentábamos o nos queda pendiente en el corte anterior decir cuáles serían las quebradas que están bajo vigilancia por parte de protección civil y también aquellas zonas que tienen más riesgo en el estado para que las personas estén atentas a esta situación. Sí, bueno, fíjate, nosotros nos hemos encargado desde Protección Civil Miranda y las protecciones civiles municipales de realizar una evaluación en todos los sectores de los diferentes municipios del estado y hemos catalogado exactamente 128 sectores en todo el estado Miranda como sectores de alto riesgo. Son los sectores a los que nos dirigimos en primer momento a la hora que está lloviendo porque son los que presentan peores condiciones, son los que pueden generarse deslizamientos de tierra con afectación de vivienda o existen quebradas que puedan desbordarse con mucha facilidad. Entonces, por ejemplo, nosotros pudiéramos nombrar de los altos mirandinos en el municipio de Huaycaipuro sectores como el Nacional, que casualmente ocurrió el día miércoles en la noche una emergencia con unas viviendas anegadas, variantes de Guaya, Mataruca, la Matica Arriba, podemos hablar de lo que es Carrizal de Potrerito 1, Potrerito 2, en los alias de Santa Cruz de Figueroa. Y así en cada uno de los municipios que conforman el estado Miranda, nosotros tenemos sectores catalogados y que son los primeros que atendemos y a los cuales le dirigimos nuestras campañas preventivas y educativas para enseñar a las personas a convivir con el riesgo y a tomar ciertas acciones que permitan mitigar el riesgo, es decir, efectuar gestión de riesgo. Claro, y aquí hay un tema muy importante que a veces las personas pues no tienen conciencia y a pesar de que su vivienda es inundada por las lluvias, continúan lanzando la basura a las calles, a los ríos y a las quebradas. ¿Cuál sería ese llamado de conciencia a los usuarios para evitar esta situación que al final nos afecta a todos como ciudadanos? Sí, fíjate, nosotros en Miranda constantemente, todos los años realizamos lo que se conoce como nuestro plan integral de lluvias. Ese plan integral de lluvias consiste primero en una etapa de diagnóstico donde en todo el estado realizamos, visualizamos lo que son los sistemas de alcantarillado, las quebradas, las torrenteras y advertimos a los alcaldes, le pasamos esa información a los alcaldes de manera de que los alcaldes giren sus instrucciones a sus direcciones de servicios públicos para que se limpien esas quebradas, se limpien esos sistemas alcantarillados, ya que es competencia municipal esa limpieza. Ese es el trabajo, o sea, un trabajo preventivo que realizamos. Luego pasamos esa información a los alcaldes, les pedimos que limpien en un tiempo previo para que al llegar la lluvia, que en el caso de Venezuela hay que recordar que nuestro periodo de invierno va desde mayo hasta diciembre, de manera que estas lluvias que estamos teniendo ahorita son lluvias asociadas a nuestro periodo de invierno. Les pedimos que limpien para que cuando la llueva el agua fluya de manera normal y seguimos constantemente haciéndoles llamados para que no descuiden las limpiezas de los alcantarillados. Por eso, por un lado, ese trabajo que debe hacer el gobierno nacional, gobierno estatal y gobierno local para la limpieza, pero también tenemos que involucrar a las comunidades solicitándole la buena disposición de la basura. Basura mal dispuesta, mal colocada, el agua la arrastra hacia los sistemas de alcantarillado, colapsando esos sistemas y generando grandes lagunas que termina muchas veces esa agua, esa basura y ese lodo ingresando a la vivienda. Entonces, en cierta forma, la población es culpable muchas veces de esa afectación que tienen porque no tiene conciencia de disponer adecuadamente esos desperdicios sólidos, esa basura. Vamos a aprovechar una pregunta que le hace uno de nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter arroba reporte guión bajo GB con la etiqueta el día de hoy reporte lluvia y el señor Giovanni Delgado le pregunta ¿Qué pasa cuando no se hacen labores de mantenimiento en lugares que corre el riesgo mayor de desastre? Sencillamente, en el caso de lluvia, si no se hacen labores de mantenimiento es cuando viene el desbordamiento de los ríos. Por ejemplo, nosotros en el día miércoles tuvimos el desbordamiento del río Guaire a la altura de Petare. ¿Por qué se desborda el río Guaire a la altura del barrio La Línea en Petare? Primero, desde cuando se embauló el río Guaire se dejaron unos trabajos inconclusos a nivel de la línea por parte del gobierno nacional y más nunca se dieron los correctivos necesarios. Todos los años el río Guaire a la altura de Petare era dragado para darle mayor profundidad y cuando viniera el agua no se desbordara con facilidad. Este año el gobierno nacional no dragó el río Guaire. Y que muchos de esos desagües tienen más de 40, 50 años cuando no se prevenía que la población... Esa situación. Y a eso le adicionas entonces. Si vamos a los altos mirandinos, otro de los ríos que a nosotros monitoreamos constantemente el río San Pedro que entonces se nos desborda en la ciudad de Los Teques. Entonces, en este caso, si este año, tanto la alcaldía del municipio de Huaycaipuro como la gobernación del estado Miranda tomaron tramos de este río y se dragaron, se limpiaron de manera de que no generara ninguna situación de emergencia. Y de hecho, este año no hemos tenido situación de emergencia atribuible al desbordamiento de este río. Es mucha la participación que nos llega a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba reporte-gb y queremos hacérsela directamente al director de Protección Civil del Estado, Miranda, Víctor Lira, respuestas cortas para tratar de darle la mayor cabida posible. La señora Nikita Zimbalas dice, ¿a quién corresponde el mantenimiento de las tinajas de El Llanito? Bueno, la limpieza de todos los sistemas de alcantarillado, cunetas, quebradas, torrenteras, les corresponde a las alcaldías por ley. Ley municipal establece que son los alcaldes los responsables de estas limpiezas. También un usuario le pregunta, señor Víctor Lira, ¿qué piensan hacer con las unidades que tienen en mal estado y en abandono en Protección Civil, Miranda? Fíjate, no es solamente Protección Civil, es el cuerpo de bomberos, es la policía. Por norma internacional, los vehículos deberían renovarse cada tres años por el nivel de exigencia. Los vehículos que nosotros tenemos actualmente datan del 2006. Debieron haberse renovado en el 2011, luego en el 2014 y estar por renovarse ahorita. Ya estamos trabajando prácticamente con chatarras que van a tener que ser desincorporadas y esperar que el gobierno nacional y los gobiernos estadales tomen en consideración el trabajo que hace Protección Civil a nivel nacional, desde los municipios, desde los estados, para que se nos dote de nuevas unidades y del equipamiento necesario con que prestar el servicio eficiente a la colectividad. Aquí un usuario que se identifica como Aníbal Gómez también nos escribe, educar a la población para la prevención es la clave para evitar desastres para el desbordamiento de quebradas. Y precisamente ustedes tienen una campaña de Protección Civil para educar en las escuelas y también en las comunidades. Cuéntanos un poco de qué se trata. Sí, fíjate, nosotros desarrollamos nuestra dirección de instrucción, constantemente está dictando cursos tanto en las escuelas como en las comunidades, sobre cómo actuar en el antes, en el durante, en el después de una inundación, de un deslizamiento de tierra, incluso hasta de un sismo, de un terremoto. Hoy en día estamos desarrollando temas como enseñar a las comunidades a trabajar con mapas comunitarios de riesgo, es la evaluación de su entorno, es conformar sus comités de atención de emergencias locales y vecinos preparados adecuadamente para auto-auxiliarse en el momento de la emergencia. Son los comités de actuación o de atención de emergencias locales. Repito, mismos vecinos organizados que se preparan, evalúan su entorno, conocen en su barrio dónde están sus sitios vulnerables, dónde están sus sitios seguros, conocen a la población que integra esa comunidad y al momento de una emergencia conocen dónde está el adulto mayor, dónde está el enfermo, hacia dónde debo desplazarme en el momento del deslizamiento, cómo debo actuar porque incluso reciben hasta cursos de primeros auxilios para actuar mientras que no se tenga la presencia del organismo competente, sea bomberos o sea protección civil. Y qué importante es que los usuarios estén bien informados y por eso también quería consultarle cuántos funcionarios están desplegados para atender esta temporada de lluvias y qué limpiezas se están haciendo, en qué causas, en qué quebradas para que la gente esté informada. Sí, bueno, fíjate, como te decía, en el Estado Miranda solamente la estadal, que es la que depende de la gobernación del Estado Miranda, tenemos 400 funcionarios, luego cada protección civil de cada municipio está integrada por un número diferente, pudiéramos hablar de protección civil, a lo mejor Sucre integrada por más de 100 funcionarios, pero pudiéramos hablar de la protección civil Baruta donde a lo mejor lo que hay es 25 funcionarios, el número es diferente en cada municipio, va a depender de la importancia que el alcalde le dé a su protección civil suministrándole recursos para que actúe adecuadamente en el momento de esta emergencia. Por eso, como te decía anteriormente cuando tocábamos el tema presupuestario, es importante que los políticos, los que tienen la toma de decisión sobre los presupuestos de las protecciones civiles, tomen en consideración que protección civil no puede ser la cenicienta a la cual se le da lo último del presupuesto. Si realmente queremos hacer un trabajo a favor de las comunidades en materia de emergencia y sabiendo que Venezuela es un país súper vulnerable, porque aquí pueden ocurrir desde terremotos hasta deslizamientos de tierra, hay que invertir en las protecciones civiles. Señor Víctor, no quería despedir el programa del día de hoy sin una denuncia que nos hacen llegar a través de nuestra cuenta en Twitter y dice la señora Mía Escarate, árbol gigante caído, obstruye la quebrada calle Gameolal de las Esmeraldas, calle totalmente inundada. Entonces, atención a las autoridades ante esta situación. ¿A qué número llamar ante una emergencia rápidamente que se nos hace el tiempo? 171-911 en esas salas situacionales donde hay bomberos, policía y protección civil dispuestos a recibir su llamada e inmediatamente activar los recursos que sean necesarios para solventar los problemas. Bien, muchísimas gracias al director de protección civil del Estado Miranda Víctor Lira por habernos acompañado en la noche del día de hoy. Nosotros nos despedimos a las 9 en Punto de la Noche y los dejamos con la emisión estelar de Noticias Globovisión. Nos volvemos a encontrar el día lunes.